Hoy ha sido el acto de presentación de nuestra escuela que llevamos desde septiembre arrancamos y bueno, hoy ha sido el acto que lo hemos presentado al municipio de Leganés. Hemos estado acompañados de grandes amigos de ciclismo y también hemos aprovechado para hacer un homenaje a nuestra imagen, que es el gran Eduardo Chozas. El homenaje ha consistido en lo que ha sido su trayectoria de carrera como profesional. Es lo que ha consistido el acto y después de reunir a compañeros y amigos de Eduardo. El homenaje mío personalmente no me lo esperaba. Yo venía aquí a apoyar la escuela, al final me he encontrado con la escuela, que me parece una idea estupenda, que los niños disfruten, que hagan otros deportes sin presión, solo para divertirse y que sea el principio de que puedan tener esa oferta los niños de Leganés y que haya muchos grupos. Se ha empezado con este pequeño grupo de 15 niños, pero seguro que va a haber muchos grupos en adelante y luego al final este homenaje de mis compañeros, del Ayuntamiento de Leganés y mi hermano sobre todo, que es el que lo tenía en sorpresa y no me he esperado este homenaje, que me ha hecho casi llorar y que no poder hablar, me ha parecido espectacular. Así que estoy muy contento de este acto. Le damos la bienvenida a la Escuela de Ciclismo Peña Eduardo Chozas. La familia deportiva leganense, que está compuesta por más de 30.000 vecinos y vecinas que practican deporte en nuestra ciudad a lo largo de la semana y por más de 28 disciplinas deportivas, pues abre sus brazos, abre sus manos para acoger a esta escuela de ciclismo. El ciclismo es un deporte importante en nuestra ciudad, siempre lo ha sido, ha habido una enorme tradición de ciclismo en nuestra ciudad y esta escuela viene a reforzar esa tradición, ese deporte tan importante para nosotros que es el ciclismo. El club lo se puede encontrar en Bicicletas Mañas, que estamos situados en calle Mayoralgo, en Zarzaquemada. El teléfono 629-33-3868. Y una, animar a la gente que se apunta. Sí, hombre, desde aquí sobre todo lo que llamamos es a los padres para que apunten a los niños a la Escuela de Ciclismo.